El viento golpea mi alma Me dice que pronto te irás Por suerte ya te di paz Otra vez agua en el suelo Se está filtrando el gas Hay que mudarse de acá Hay fuego, hay viento Se está quemando mi hogar Durmiendo en la calle de nuevo Ya no quiero trabajar Me estoy yendo más allá Hay fuego, hay viento Se ha quemado mi hogar Tú te vas a morir 9500 Que el seguro falló Loco es 1600 Por todo hay que pagar Es la vida terrenal Aunque te vayas de aquí Seguirás debiendo La gente es tonta Siempre se priva de cosas Al final hay que hacerlas igual Porque todos, todos vamos a morir Si te vas a morir 9500 9500 Que el seguro falló Es la vida terrenal Si te mueres aquí Seguirás debiendo Si te mueres aquí Seguirás debiendo Si te mueres aquí Seguirás debiendo